Tras siete años de la intervención del gobierno nacional a las dos principales torrefactoras de café más importantes en el país, Fama de América y Marcelo y Rivero, esas compañías operan solo el 10% de su capacidad. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Café de Fama de América, Gary Becerra, señaló que de una capacidad para generar 70.000 kilos diarios, están sacando apenas 6.000 en promedio porque no tienen materia prima suficiente. El representante sindical de la empresa Café Madrid detalló una situación similar. A pesar de tener la capacidad para producir 2.2 toneladas mensuales, la falta de materia prima los llevó a procesar solo 750.000 kilos. Por esta situación, también están paralizados desde la semana pasada. El gremio señala que la Corporación Venezolana de Café no ha atendido las necesidades de los caficultores. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Café señaló que la empresa socialista Venezuela ha producido solo el 6% este año. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.